Muy buenas noches, buenas tardes. Mi nombre es Cornelia Schmidt-Liermann. Mi rol hoy acá va a ser de moderadora. Les doy la bienvenida en el nombre de CIBES, el Centro de Estudios en Ciudadanía de la Universidad de Palermo, y muy especialmente de nuestro alma mater del Centro CIBES, que es Mauricio Devoto. Hoy nos convoca y le quiero agradecer muy especialmente a los dos panelistas que vamos a tener, que decidieron estar juntos para poder explicarnos sus ideas, Sebastián Galmarini y Ezequiel Fernández Langa, porque vamos a discutir, vamos a pensar el sistema electoral argentino. Como ustedes saben, en el mundo, y en especial la pandemia también ahora demostró que hay un gran hartazgo social, me animo a decir, por la vida política. Y en algunos lugares se ha vuelto a un bipartidismo muy pronunciado. Hay lugares nuevos, nuevas formas de manifestarse, gracias a las nuevas tecnologías, hay nuevas formas de inventarse para poder participar en democracia, pero sin lugar a dudas creo que lo que se ha demostrado también es que la democracia realmente sigue siendo la mejor forma de poder hacer política, y de que el ciudadano esté representado. Hay algunos escritores, como por ejemplo Guy Hermet, que llama que estamos pasando por el invierno de la democracia. Borges, justo antes de empezar con ustedes, estábamos hablando un poco de Borges, a mí me gustó mucho leerlo a Borges, Borges decía que después se desdijo, pero él decía que el político era uno de los oficios más tristes del mundo. Después una vez que asumió Alfonsín, vuelvo a repetir, se desdijo. Pero yo soy de aquellas que ve que en cada crisis hay una oportunidad, y sin lugar a dudas tenemos una oportunidad de poder demostrar que hay una mejor política. Y hoy tenemos acá a dos jóvenes, y desde mi punto de vista muy buenos políticos, a los que agradezco que nos acompañen. Está con nosotros Ezequiel Fernández Langan, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, en el Congreso de la Nación, asumió en el 2017, él es abogado, fue secretario de Políticas Públicas del PRO, miembro de la Fundación Pensar, fue uno de nuestros jóvenes ilustres del partido, le queda el espíritu joven, que es muy importante, y es un placer tenerlo a Ezequiel con nosotros. Y también lo tenemos a Sebastián Galmarini, que ha sido presidente también del Partido Justicialista de San Isidro, también ha integrado la juventud de su partido, hoy en día es director del Banco de la Provincia de Buenos Aires, fue senador de la Provincia de Buenos Aires entre el 2013 y el 2017, y yo les decía a ambos que hablan inglés, que para mí no es menor, porque demuestra también una necesidad de apertura, y a ambos les gusta el fútbol. Así que espero que no hagan mucho gambeteo junto, pero bueno, me encantó poder estar con ustedes, y vamos a empezar ya con la primera consigna, donde me gustaría darle la palabra a Sebastián, ¿cómo ve él la posibilidad de que pueda haber una boleta única para alguna elección en nuestro país? Bueno, gracias Cornelia, gracias a las chicas, a Elena, a Lorena, gracias Ezequiel por el espacio, a Cornelia, a la universidad, es un placer siempre debatir estos temas, que a veces en la velocidad y en el contexto político se hace difícil profundizar e intentar hacer análisis que sean un poco más profundos y más completos y complejos de lo que a veces la vida política permite y la velocidad de los acontecimientos. Para llegar a esa conclusión, Cornelia, me gustaría antes hacer algunas observaciones respecto de lo que me surgió cuando me invitaron a esta convocatoria, y sobre todo cuando leí el título de la convocatoria es, elecciones en pandemia, ¿cómo hacer un sistema electoral más ágil? Y me preguntaba si esa era la pregunta correcta en este contexto, si en realidad no tendríamos que pensar que en lugar de la agilidad tendríamos que priorizar la seguridad de nuestro sistema electoral. La seguridad no solamente en términos de la calidad y la transparencia del proceso, sino además en la seguridad de nuestros ciudadanos, en el cuidado de la salud, que eso seguro no tiene posibilidad de volver atrás en muchos casos. Entonces, decía, cuando uno piensa en el sistema electoral hay que hacer algunas aclaraciones previas. Lo primero es que cuando uno lee gran parte de la bibliografía politológica alrededor de los sistemas electorales, lo que va a encontrar es que no existe un best system, no hay un sistema electoral ideal. Hay sistemas electorales que se adaptan mejor o peor a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, a la coyuntura, al escenario, a la cultura de un país determinado, y entonces cualquier reforma electoral que se lleve adelante, cualquiera, de cualquiera de los elementos que constituyen el sistema electoral, y ahora un poco me gustaría adelantar o comentar ello para poder ir hacia tu pregunta, es como modificar o tocar el mecanismo de relojería. Uno modifica un elemento y seguramente impacta en el resto de los elementos del sistema, y entonces siempre me gusta decirlo, incluso cuando me toca dar clases sobre esto en la Universidad de Buenos Aires, yo digo, la Argentina ha tenido desde hace muchos años una tendencia a reformar. Hay como si hubiera una especialización en construir problemas para inventar soluciones, como si buscara más problemas donde no los hay. Y entonces digo, ¿esto significa que no haya desafíos en nuestro sistema electoral? No, claramente los hay, son múltiples, son de distintas tendencias y en distintos aspectos del sistema electoral, pero no creo que, adelanto ya desde ya mi respuesta, no creo que sea uno de ellos y no creo que los impactos, los distintos efectos que puede generar ir hacia un modelo de boleta única, que además deberíamos aclarar que no hay un modelo de boleta única, sino varios modelos de boleta única, tienen distintos impactos que ahora voy a intentar avanzar sobre ellos. Lo primero que quiero es para ponernos todos en algún nivel de consenso y no polemizar, es en los por lo menos cinco elementos constitutivos centrales de un sistema electoral, y para no otorgarle al sistema electoral culpas de situaciones para las que no está el sistema electoral, es entender que el sistema electoral en términos sintéticos y básicos es la manera en que se transforman los votos en bancas. Ahora, a veces le pedimos al sistema electoral que resuelva problemas que vienen de otras áreas e incluso de comportamientos, de valores, de nuestra cultura, que a mi entender, a mi humilde entender, difícilmente se resuelvan modificando la estructura normativa, las instituciones políticas en la Argentina y en el mundo, vale decir. Entonces decía, bueno, lo primero que hay que poner para centrar el debate es qué es un sistema electoral, cuáles son los elementos que lo componen, creo que el elemento más importante es la magnitud de distrito, esa magnitud de distrito hace a la representatividad o no, a la proporcionalidad del sistema electoral, y ya en ese primer elemento tenemos un problema, nosotros tenemos magnitudes variables, no solamente a nivel nacional, sino a nivel subnacional, eso genera una tensión que los politólogos la resumimos como en un sesgo mayoritario. Tenemos provincias, básicamente capital, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, y si quieren ustedes agregamos a Mendoza, que tienen un sistema proporcional como el que señala nuestra constitución y las leyes en consecuencia. Pero también es cierto que esa variabilidad en nuestras magnitudes de distrito, los cargos que se disputan en las provincias, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional, en gran parte de ellas, tienen un fuerte sesgo mayoritario. ¿Esto qué es? Que como la magnitud de distrito, por una ley del 82, de la salida de la última dictadura militar, conocida como Ley Viñones, establece que hay un mínimo de cinco bancas en las provincias más chicas, lo que tenemos es un fuerte sesgo mayoritario. Es decir, la gran mayoría de nuestras provincias no son proporcionales. Y entonces arrancamos con, insisto, yo soy politólogo, Ezequiel es abogado, y entonces yo, lejos de creer que solamente las leyes o la reforma de las leyes resuelven los problemas, me parece que hay que mirar cuáles son los efectos, cuáles son los impactos que tienen esas normas. Bueno, ahí tenemos un primer problema, que no tenemos un sistema proporcional, y que además, sendas reformas a nivel subnacional han agravado ese sesgo mayoritario. Por el otro lado, tenemos la fórmula electoral como segundo alimento en importancia, la fórmula electoral es la forma en que se transforman esos votos en bancas, creo que ahí no tenemos un gran problema, en todo caso, asociada a la magnitud de distrito, si esa magnitud de distrito baja, difícilmente tenga un efecto proporcional, cualquier fórmula utilicemos, venga de la familia que venga. El tercer elemento, que también se asocia a esa reducida magnitud de distrito, en términos generales, es la barrera legal, el umbral, el piso. Bueno, en gran parte de nuestras provincias, en elecciones parciales, se eligen dos y tres diputados, y entonces, o se queda con la mayoría, el partido que obtiene la mayoría de los votos, o reparten uno y uno los dos principales partidos de la provincia, o dos y uno en el caso que se elijan tres bancas. Y entonces, las minorías, hacia adentro de los partidos, y los partidos minoritarios, difícilmente puedan acceder en la gran mayoría de los distritos electorales de nuestro país. Y entonces, vuelvo a lo mismo. Muchas veces, se piensan soluciones a problemas que no existen, o a problemas que existen a nivel subnacional, en un distrito, en otro distrito, o que son problemas de una fuerza política que está intentando nacionalizarlos, o construir un problema para imponer una solución. Muchas veces, obviamente, a través del debate comunicacional, claramente no está asociado a un debate académico, o medianamente académico, como el que estamos intentando tener en esta conversación. Por el otro lado, dos temas que son importantes, y que vienen a cuento, que son el tipo de voto, y la forma en que se presentan las candidaturas, que están intrínsecamente relacionadas. En este punto, uno puede elegir, en una tensión que va desde la máxima gobernabilidad, es decir, darle instrumentos al gobierno para que pueda llevar adelante su agenda, en tensión con el nivel de representatividad, con la posibilidad de que todos los actores políticos, o la gran mayoría de los actores políticos, tengan representación, y hagan caso a esta proporcionalidad que hablábamos. Bueno, la Argentina ha tenido sucesivas reformas que han ido, en gran parte, en sentidos contradictorios. Hemos tenido reformas que van en un sentido de construir mayor gobernabilidad, y otras que han ido en el sentido de respetar esa proporcionalidad, ese nivel de representatividad que plantea, por otro lado, nuestra Constitución y las leyes reglamentarias. De modo que, como adelantaba recién, nosotros tenemos un sistema de listas cerradas y bloqueadas, que entre otras cosas, permiten la representación de otro tipo de normativas, como hace poco se sancionó, tanto a nivel subnacional, en la gran mayoría de nuestras provincias, como a nivel nacional, como la ley de paridad. La posibilidad de que haya una representación equitativa entre hombres y mujeres. Y entonces, muchas veces aparecen propuestas del desbloqueo de las listas, la posibilidad de intercalar a los candidatos en manera de incentivos positivos, lo que se conoce como las preferencias, o incentivos negativos, lo que se denomina en la jerga politología como las tachas. Bueno, lo que hay que contar también es que eso tiene un impacto sobre estos otros elementos que hacen a la calidad de nuestra representación y a quienes son, además, los candidatos efectivamente en competencia y quienes van a ser a la postre los que terminen asumiendo los cargos. Y dos elementos que siempre a mí me gustan incorporar, que si bien la literatura no los pone en primer plano y que a mí me parece que son muy importantes y que vale la pena mencionar, el primero claramente es el proceso de selección de candidatos. En nuestro caso, bien conocidas son las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, que es la manera en que los candidatos resultan efectivamente electos para participar de la elección general y para competir por el acceso a las bancas, y ahí probablemente después nos podamos detener algo más. Y el otro elemento que me parece muy importante y que también tensiona esta relación entre representatividad y gobernabilidad, que es la simultaneidad, la congruencia y el escalamiento de nuestras elecciones. Nosotros llegamos a tener elecciones desdobladas incluso para una misma categoría de candidatos. En la elección del 2003 se eligieron los diputados nacionales de manera escalonada, provincia por provincia, es decir, ni siquiera la misma categoría de cargos se eligió en la misma fecha. De modo que tenemos una normativa electoral que ha sido, por un lado, producto de sucesivas interrupciones institucionales, es decir, gran parte del calendario electoral está asociado a las interrupciones permanentes de nuestra historia. No hemos tomado una decisión, por lo menos consciente, de lo que significa el desdoblamiento, la falta de congruencia, en términos de la nacionalización o desnacionalización de la política. Es decir, ¿existen políticas de salud, políticas educativas nacionales con un sistema de partidos que está mirando el ombligo en cada una de las provincias? Bueno, es difícil pensarlo. Si cada vez... Pero creo que dice en el clavo. Pero creo que dice en el clavo. El clavo nacional está intentando establecer una política que iguale, que genere equidad, que tenga todas las contemplaciones con la diversidad que tiene nuestro país. Bueno, esa tensión entre provincia y municipios, que no es ni muy nueva, ni quiero caer en argumentos remanidos, pero sí que está permanentemente en juego cuando discutimos cuáles son los elementos que constituyen el sistema electoral. Y entonces eso tiene impactos no solamente en términos de los resultados políticos electorales de una elección, sino además en términos de los resultados de las políticas públicas. En la eficacia o ineficacia que tenemos, por ejemplo, para enfrentar una pandemia. Te tengo que interrumpir para dar la posibilidad a Ezequiel. ¿Te parece? Y después volvemos a vos. No, bien. Después volvemos. Perfecto. Gracias. ¿Ese es tu opinión? Dale, antes que nada, bueno, Connie, mil gracias por la invitación. A través tuyo agradecerle mucho a Mauricio Devoto, a Paula Herrera y a la Universidad de Palermo. Antes que nada, agradecerle a Sebastián, la verdad que para mí discutir de estos temas con dirigentes políticos que primero conocen del tema, saben de lo que está hablando y lo demuestra en su exposición. Pero después también dirigentes políticos jóvenes que entienden el valor de discutir estos temas, ¿no? Me parece que la política argentina tiene muchísimas deudas. Los dirigentes, digamos, le debemos muchísimo a la sociedad y tenemos mucho para resolver. Y una discusión como esta, que el otro día, digamos, tuvimos la oportunidad de discutir una pequeña partecita ahí en el Congreso que tenía que ver con el cambio de la fecha, es una de las deudas más grandes que tiene para mí la dirigencia política. Yo creo que tenemos un sistema electoral con una serie de deficiencias importantes, la más importante para ir directamente al grano, tiene que ver con la boleta partidaria de papel con la cual nosotros elegimos a nuestros representantes. Yo soy de los que cree y me ha tocado trabajar en un proyecto de reforma político-electoral que presentamos en nuestro gobierno. Soy de los que cree que el mejor sistema que podemos utilizar es la boleta única, electrónica, creo yo, pero me parece que también se puede debatir y puede ser muy interesante una discusión para aplicar la boleta única a papel. La boleta única electrónica que fue aplicada en distintas jurisdicciones, en la ciudad de Buenos Aires, en Salta, yo soy consciente que tienen resistencia por parte de un montón de actores que forman parte del mundo electoral, o parte de los partidos políticos, la justicia nacional electoral también tenía sus resquemores, los jueces federales con competencia electoral, los académicos, había mucha resistencia por parte de distintos grupos y me parece que, y haciendo un mea culpa en esa discusión, habernos plantado en esa discusión de que era boleta única electoral o nada, me parece que viéndolo con un poco de distancia y en la discusión y viendo que vamos a votar este año con el mismo sistema, fue un error, ¿no? Y por eso destacaba un poco la actitud de Sebastián y la posibilidad de tener este diálogo, ¿no? No hay sistema electoral y por algo lo establece así la Constitución que no tenga que ser aprobada por mayorías especiales y calificadas, ¿no? Porque son las reglas de juego que nos establecemos los partidos políticos para ir a la cancha y dar la batalla desde lo electoral pero con reglas de juego claras y concisas y en ese sentido me parece que lo interesante que tiene la boleta única, tanto electrónica como papel, es que el Estado pasa a garantizar la oferta electoral y no son los partidos políticos los que garantizan que la boleta esté en el cuarto oscuro con todo lo que eso significa. Los que tenemos un poco de militancia sabemos que hay ciertas prácticas electorales en todos los distritos que tienen que ver con el robo de boletas tienen que ver con el voto en cadena y un montón de deformaciones del sistema y que deforman a su vez la voluntad electoral del elector que eso se ve traducido en bancas que es un poco lo que decía Sebastián toda esa decisión que tiene el ciudadano cuando va al cuarto oscuro se ve después representado en el Congreso Nacional en las legislaturas provinciales en los consejos deliberantes y eso se va traducido en políticas públicas y eso es lo que uno tiene que preservar la voluntad del elector así es que en ese sentido a mí me parece que en esa reforma que mandamos cuando fuimos gobierno que trabajamos desde el Ministerio del Interior uno de los puntos centrales hubo una reforma bastante amplia que hablaba de eliminar las listas espejos las candidaturas múltiples era una reforma bastante amplia me parece que el centro de la reforma tenía que ver con el cambio del instrumento electoral y me parece que ahí había consenso por algo fue aprobada en diputados hay un trabajo importante de todos los bloques después la discusión fue un poco viciada o tuvo vicios en el Senado en donde no tuvo la discusión que tuvimos en diputados o que se tuvo en diputados y ahí un presidente de una comisión frenó paró pisó digamos el proyecto la media sanción y nos quedamos sin debate en el Senado casi hubo poco debate en el Senado mucho en diputados y en la última discusión que tenía y tomo algunos de los temas de Sebastián que hablaba de la rapidez la eficacia la transparencia el sistema que yo creo que es muy importante y creo que eso se lo da la boleta única electrónica para esta para esta elección me parece que la seguridad por el contexto sanitario en el cual vivimos me parece que era que era importante destacarlo y por eso correr un mes más la fecha de la elección y por eso el interbloque nuestro lo acompañó y votó para tener más gente vacunada tener otra situación sanitaria pero creo que es un debate que todavía no terminó pensemos que nuestro sistema electoral tiene más de 100 años la pandemia nos ha enseñado que estamos dando estas charlas y hace un año o más esta charla se hubiese dado por ahí en un aula de la facultad hubiese sido presencial sí o sí estamos muy acostumbrados a la presencialidad y me parece que nuestra vida ha cambiado muchísimo y estamos votando con el sistema electoral del siglo pasado con todo lo que eso implica el desgaste que hacen las fuerzas electorales para tener ejércitos de fiscales que controlen sus boletas eso tiene un costo tiene un costo para los partidos políticos y también tiene un costo para el Estado la impresión de boletas la infraestructura electoral con lo que trae aparejado con el financiamiento de los partidos políticos contra lo que se implica los partidos políticos que tienen financiamiento tienen mayor estructura pueden controlar su boleta los que no se les complica y le pasa mucho a los partidos de izquierda que muchas veces en cierto sentido en cierto sentido puede llegar a tener mayor representación eso yo lo discutía mucho los partidos de izquierda con un sistema más igualitario que es el de la boleta única o papel o partidaria porque me parece que ahí el Estado como decía garantiza la fuerza electoral y la gente va al cuarto oscuro y tiene su opción electoral me parece que también tenemos que modificar las distorsiones que ocurren en algunos casos con las candidaturas múltiples las digamos las listas espejo hay mucho para trabajar me parece que es un tema en donde la grieta no debería no debería entrar me parece que el otro día hubo una discusión interesante en el Congreso en ese sentido donde yo creo que nos perdimos una oportunidad de discutir digamos la cuestión de fondo solamente hablamos de las fechas y me parece que nos quedamos cortos si bien obviamente las reformas electorales se hacen en años no electorales y es muy difícil cambiar las reglas o no se deben cambiar las reglas de juego en el mismo año y a poco de una elección como la que vamos a tener pero me parece que se podría haber discutido un poco más me parece que es una reforma para el año que viene es un tema que los partidos políticos deberíamos impulsar deberíamos modificar cómo se vota en el extranjero deberíamos modificar el financiamiento de los partidos políticos si bien hace poco tuvimos una reforma muy interesante creo que fue muy importante para los partidos ahora todos los aportes de los partidos deben ser en efectivo hay un listado de aportantes se ha avanzado muchísimo pero creo que se puede avanzar mucho más creo que hay que ir a una discusión de ver hasta dónde y cómo financia el Estado me parece que tiene que haber una discusión de cómo se usan esos aportes estatales que no sea sólo para la boleta y muchísimo más debería ser para la capacitación de dirigentes de fiscales de militantes así que me parece que es una discusión que siempre a mí me deja que es una discusión que viene hace mucho y siempre a veces nos deja con un poquitito de gusto amargo porque parece ser que siempre cuando uno es partido del oficialismo le toca ser partido del oficialismo no nos animamos a dar esos debates creo que la gran virtud de nuestro gobierno fue que siendo oficialismo nos animamos a dar un debate de cambio del sistema electoral con todo lo que eso implica muchas veces estos debates se ven cercenados cuando los partidos políticos les toca hacer oficialismo porque obviamente muchas veces mal empleados los recursos entre comillas del estado uno tiene más estructura para controlar una elección partido de poder le cuesta más dar estos debates el año que viene me parece que tenemos la oportunidad y va a ser o debería ser la primera la primera elección a presidente nacional que votamos por un sistema distinto que debería ser para mí ya me adelanto para partir ahora del debate a la charla y todo debería ser boleta única yo presenté un boleto un proyecto de ley que que impulsa la boleta única electrónica que creo que funciona bien en la ciudad de Buenos Aires y creo que funciona bien en Salta pero me parece que si no es boleta única electrónica estoy dispuesto a sentarme y a trabajar para que los argentinos votemos o que sea con boleta única papel y demos vuelta a la página una vez por todas y cambiamos un sistema que tiene más de 100 años si te parece bien ahora sí Connie abrimos me parece que era central plantear el tema de la boleta única y nada debateo sobre eso si te parece si me dejás Cornelia y Ezequiel me gustaría así a buscarme a charlar específicamente sobre el tema boleta única y costo por favor algunos comentarios me gustaría por lo menos ampliar yo hice alguna introducción como para que podamos discutir más precisos ahora Sebas iba a volver a eso solamente para como hay mucha gente que también está escuchando es muy interesante me pasaron acá bueno fue nuestra colaboradora Paula Herrera el sistema nada más para analizarlo un poco poesía ese por ejemplo que se va a implementar ahora en Nueva York que va a ser una forma por orden de preferencia donde se va a poder votar el alcalde el consejero municipal muy similar a una boleta única donde el elector va a elegir cinco personas cinco candidatos que a él le gusta pueden elegir marcar uno de uno a cinco y de ahí en más se puede ir eligiendo me pareció interesante como para analizarlo como bien decías vos Sebastián hay que trabajar con mucho cuidado y para mí uno de los temas fundamentales justamente para resguardar la democracia es que sean sistemas 100% seguros para mí eso es crucial pero te dejo la palabra Sebastián por favor bueno bien gracias bueno acá ahora sí me toca disentir sin ningún ánimo de transitar la grieta realmente a mí me parece que es un tema que nos tiene que unir en función de entender que estas son las reglas con las que competimos para tomar decisiones para el conjunto de los argentinos y no un campo de batalla donde todo vale y en ese sentido me gustaría un poco entrar en el debate acerca de efectivamente que es la boleta la boleta única la boleta única no es solamente una reforma a la forma en la que los ciudadanos ejercen su derecho al voto sino que fundamentalmente tiene otros efectos colaterales que están solapados por esa reforma que están asociados a un problema que yo plantee y que en la Argentina hoy se ve con mucha claridad nosotros tenemos un sistema confidencial que por definición requiere de un liderazgo y de capacidad de gobierno en nuestro caso de su presidente y nosotros permanentemente estamos hablando en los diarios de coaliciones y las coaliciones originariamente vienen de gobiernos parlamentarios entonces entramos en incluso definiciones que son contradictorias en sí mismas y en este sentido la boleta única hay dos modelos si quieren ustedes en la Argentina o tres si agregamos la boleta única electrónica una es una papeleta gigante donde están todos los candidatos de todas las categorías de todos los partidos a elegir y entonces uno hace un tatetí y va eligiendo ese tatetí esa selección ese tilde que hace uno o esa cruz tiene primero un efecto de fraccionamiento en los partidos que yo no estoy diciendo que sea ni bueno ni malo ahora cuando después hablamos de proyectos de reforma o de establecer una agenda de gestión de gobierno nos acordamos de que no tenemos mayorías legislativas y entonces es primero vamos hacia la personalización de la política hacia un descontrol de la representación en los ámbitos legislativos que yo la quiero por lo menos poner en debate dos decíamos recién este otro modelo de boleta única como es el modelo santafesino que son distintas boletas como si fueran boletas de distinto nivel una para diputados nacionales otra para diputados provinciales otra para concejales y entonces es aún mayor ese costo de dispersión ese fraccionamiento es decir nos vamos hacia el extremo de la representatividad sin considerar demasiado los problemas de gobernabilidad pero además y el problema más grave de la boleta única papel son los severos problemas que tiene para la contabilización de los votos si ustedes observan los resultados electorales de ambas provincias lo que van a encontrar en los dos casos es un alto nivel de voto blanco muchas veces uno podría decir ciudadanos que se olvidaron de hacer el tindel alguna de las categorías de cargo en diputa es decir votan a diputados nacionales y no se dan cuenta o en el apuro o en que efectivamente no tiene tanta información el 100% de la ciudadanía como para elegir con conocimiento a cada uno de los candidatos en cada una de las categorías de cargo y entonces ese efecto arrastre tan criticado tantas veces tiene un efecto sobre la nacionalización o no de las políticas públicas que es distinto que discutir quiénes son los que forman parte de esas listas y por eso decía ahí hay que entrar en discusión el proceso de selección de candidatos quiénes son los que están en la lista que es distinto a abrir esas listas y entonces decía no solamente es un problema sistémico frente a la composición del sistema partidario al resultado de las políticas públicas claramente es un problema si en un país con listas cerradas y bloqueadas y con este arrastre tan vapuleado mediática y comunicacionalmente tenemos problemas de gobernabilidad porque tenemos gobierno dividido ya no en este gobierno en la actualidad sino lo tuvimos en el gobierno anterior y lo tuvimos en la última gestión en los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner también efectivamente estamos ante un severo problema de gobernabilidad y el otro tema que apareció en el planteo de Ezequiel es el costo si el costo de las boletas papel la sábana lo que se conoce como lista sábana que es un este que es un problema de cuatro provincias de cuatro distritos electorales Cava provincia de Buenos Aires Santa Fe y Córdoba el resto no tiene lista sábana no hay treinta y cinco candidatos como provincia de Buenos Aires o trece o doce como en la ciudad hay dos hay dos entonces digo el costo de las boletas es realmente un problema que tenemos que debatir en el sentido no numérico no económico sino en función de la calidad de nuestra representación y de nuestro sistema y hago una salvedad Ezequiel decía bueno nosotros intentamos llevar adelante una reforma durante la gestión del último mandato del presidente y yo digo miren realmente yo tengo la sensación que esa idea dirá hacia la boleta única electrónica sin por esto poner en discusión que es uno de los debates que tenemos que ver en adelante que es el impacto de la tecnología sobre la cultura política ya no sobre solamente los instrumentos institucionales de gestión sino es fuimos hacia una reforma comética a resolver un problema que no tenemos efectivamente tanto con el triunfo de Macri como con el triunfo de Alberto Fernández lo que mostró nuestro sistema es que es eficiente es efectivamente transparente con muchos problemas que no están asociados a la boleta sino fundamentalmente a la transmisión de los datos y entonces yo decía el problema es la boleta es la papeleta con las categorías de cargo que elegimos o el problema es la velocidad con la que se transmiten los datos y la transparencia con la que esos datos rápidamente lo obtiene la sociedad además mi idea es que lo hagamos debatido y un poco de pimienta porque si no es aburrido no, no, no es un parido y entonces decía y cuando hablamos del costo no hablamos por ejemplo del costo de comprar recuerdo en aquel momento el problema de la compra de tecnología que además del correo con el cambio tecnológico permanente probablemente compremos computadoras escáner token en aquel momento etcétera etcétera que a la elección siguiente no sirvan para nada y entonces digo agrego hablamos de costo de las boletas cuando en realidad por ejemplo nuestra ley hoy quizás la más importante en términos de los impactos electorales que es la ley de paso no habla de la pauta en las redes sociales que debe ser uno de los principales gatos ya en las últimas elecciones nacionales y que probablemente sea el principal gato en esta elección que viene recuerden que vamos a ir a una elección con la cara tapada 100% digital y entonces me pregunto ¿es ese el problema? o estamos construyendo un problema de un partido que hace algunas elecciones atrás decía me robaban la boleta me robaban la boleta como si eso efectivamente no significara que hay partidos que compiten por los votos y compiten por el poder y hay partidos que son testimoniales que no están buscando ganar elecciones coincido coincido gracias ahora dejamos ese para que pueda recopar vamos de atrás no 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 pero está bueno los contrapuntos que hizo no no pero está bueno los contrapuntos que hace Sebastián ahí tiene tiene razón en algunos le voy a dar la derecha ahora vamos de atrás para adelante a mí me gustó mucho el pensamiento del sistema de representatividad y el sistema de gobernabilidad eso para después discutir en algún momento también y se da tiene razón Sebastián ahí se da mucho en Santa Fe y es un vicio que tiene la única papel en Santa Fe digamos la gobernabilidad pero me parece que ahí Sebastián daba en el digamos estaba en la tecla cuando hacía mención a la transmisión de los datos es verdad que nosotros incorporamos tecnología en el proceso de transmisión de datos y mejoró muchísimo la carga de datos y si ustedes se acuerdan en la última elección digamos el resultado lo tuvimos alrededor de las 10 de la noche antes digamos era las 2 3 de la mañana se hizo se hizo mucho en relación a introducir tecnología en el proceso en distintas etapas del proceso más que nada en la transmisión de datos también puedo coincidir que era muy problemático y a mí me pasaba esto lo trabajamos con Adrián Pérez y cuando hacíamos la prueba del ensayo de cómo entraban las boletas y los candidatos en la pantalla en la provincia de Buenos Aires con una tira de muchos candidatos tenías que escrolear la pantalla un rato largo para encontrar el tuyo y obviamente todo eso complejiza el sistema ahora me parece que es una discusión que tenemos que tenemos que dar me parece que es una que se termina dando digamos o terminamos tenemos que terminar dando una discusión más bien operativa para ver cómo lo resolvemos que es más transparente yo estoy convencido de que es más transparente que es más eficiente es más eficiente que en esta pandemia si hubiésemos tenido boleta única electrónica boleta única papel no hubiésemos tenido colas y la gente no se hubiese amontonado de eso estoy totalmente digamos de acuerdo ahora también estoy de acuerdo con lo que dice Sebastián que hay muchos partidos políticos que terminan siendo testimoniales y no tienen vocación de ir a ganar una elección y generalmente van van a una elección poco provistos de digamos de fiscales poco provistos del cuidado de su boleta que con este sistema lo tendríamos lo tendrían que tener y más si tienen vocación de gobernar si no pueden controlar una elección para mí es complejo que puedan que puedan hacer muchísimas cosas cuando se sienten a gobernar la Argentina que es bastante compleja y lo sabemos los que tuvimos la oportunidad de gobernar este país así que desde ese lado puedo llegar a coincidir que creo que tenemos que hacer algo con la boleta que es digamos para mí termina siendo la vedette de esta discusión para dejar de lado el resto que puedo conseguir muchas cosas con Sebastián creo que algo sí tenemos que hacer porque de vuelta me parece que desde lo filosófico es que el Estado garantice que todo aquel que vaya a elegir un candidato encuentre su boleta eso sí me parece que lo tiene que garantizar el Estado y eso lo puede garantizar a través de un sistema de estas características que tiene complejidades es verdad la tecnología va a ser obsoleta como lo es obsoleta la máquina con la que estoy hablando yo ahora y con la máquina que tienen ustedes en su casa que es complejo cuando nosotros llegamos al gobierno uno de los primeros pasos para implementar esta política pública que era una política pública del presidente que estaba realmente muy encima de ese tema era la conectividad que teníamos en las escuelas nosotros hicimos un relevamiento y y lo que más complejizado en cierta medida era la conectividad que tenían muchas muchas de las escuelas digamos de todo el país para los que no están muy metidos en el tema electoral por ejemplo en Salta hay algunas algunas urnas que realmente van a lomo de burro y es real está en el presupuesto electoral las mulas establecido cuentas mulas de dónde a dónde van la verdad que deberíamos avanzar en incorporar tecnología al proceso electoral como lo hicimos a lo largo de la pandemia y lo hicimos a lo largo de nuestra vida me parece que después sí vamos a encontrar muchísimos problemas pero muchísimos problemas desde lo filosófico que tiene que ver con la representación que tiene que ver con la gubernabilidad que tiene que ver y es verdad lo que decía Sebastián hoy estamos en un sistema de coaliciones y las coaliciones y vos Coni lo sabes muy bien tienen que ver mucho más con un sistema europeo parlamentario que con un sistema presidencialista como el nuestro y hiperpresidencialista como el nuestro todos los que estamos acá y los que nos gusta la política sabemos muy bien qué significa la presencialidad en la Argentina o sea el presidente y todo eso todo lo que eso implica y hoy estamos yendo hacia un sistema de coaliciones de coaliciones de gobierno si me preguntás a mí es muy complejo y muy difícil para una Argentina como la que tenemos pero más allá de las dificultades que tenga la propia boleta única papel o la boleta única electrónica me parece que es una discusión que tenemos que dar y que nos tenemos que animar a dar porque indefectiblemente yo creo que más temprano que tarde vamos a terminar cambiando el sistema y vamos a hacer un sistema de mayor tecnología en el proceso yo no creo que sigamos votando en las próximas tres o cuatro elecciones en la Argentina como lo estamos votando ahora por lo que también por lo que dice Sebastián porque la boleta partidaria que uno le entrega hoy a los vecinos ya va a tener va a dejar de tener el efecto de militancia o de instrumento militante como lo tuvo a lo largo del tiempo hoy la próxima campaña como dice Sebastián la vamos a hacer con la cara tapada y por computadora la vamos a hacer por internet coincido que deberíamos estar más preocupados en cómo regulamos o cómo establecemos mecanismos transparentes para todo lo que tiene que ver con la pauta en internet facebook plataformas digitales que por la boleta partidaria es un instrumento para ponerlo en una biblioteca y que sea un instrumento histórico para mí tenemos que avanzar efectivamente porque tiene más allá de las virtudes que hablamos que hablamos acá realmente equipar equipar a la cancha realmente vamos a bajar el costo no solo por el costo de la impresión de la boleta sino tiene que ver para mí mucho más con el sistema de financiamiento argentino no solo de los partidos políticos sino por el sistema de financiamiento argentino estatal para los partidos políticos yo pondría todo ese financiamiento en capacitar a nuestros dirigentes Connie hacía o destacaba que los dos hablábamos inglés como si fuese algo me parece que yo pondría la plata que ya estamos en imprimir boletas a formar y capacitar a nuestros dirigentes y no solo en inglés en capacitación en general entonces creo que ahí nos vamos a ahorrar un costo importante y vamos a tener más agilidad más transparencia y va a ser un proceso más dinámico pero bueno esa es un poco la visión que tenía nuestro gobierno lo que hicimos quisimos dar la discusión creo que que la dimos de vuelta vuelvo a recargar la discusión que se dio en diputados que realmente no fue lo mejor mencionado pero me parece que sí tiene deficiencias el sistema que se pueden subsanar sí bárbaro gracias personalmente creo también que la tecnología y bueno ambos lo nombraron si no nos va a llevar puestos también o sea tarde o temprano tiene que venir algún otro sistema que se ayorne a lo que está surgiendo pero también como ambos han demostrado y dicho recargado la importancia de que sea seguro y que sea la forma en que el ciudadano que va a votar realmente sienta que su voto es cuidado y que además se motive a participar porque ese es otro tema chicos hay muchas preguntas ya pero vamos a tratar de hacer las dos primeras y cada uno contesta Martín nos pregunta ¿nos podrían contar un poco sobre qué mecanismos existen actualmente para evitar el voto en cadena? y después hay una para Sebastián pero yo la hago para los dos y eso es lo bueno poder estar en este lugar ¿qué piensan acerca del problema de actualización de la cantidad de diputados según el censo nacional que llevaría una mayor cantidad de diputados en los grandes centros urbanos del país? ¿ese querés empezar vos a contestar? Cualquiera de las dos Dale Dale, dale Sí, a ver hay una subrepresentación en la Cámara de Diputados es real eso es numérico y es real lo que sí me parece que es es un debate muy difícil de cara a la sociedad la política tan golpeada en el último tiempo la política argentina yo creo que si uno le pasa una encuesta y le pregunta a cualquier argentino si quiere tener más diputados en el Congreso de la Nación la respuesta sería 100% que no y ahí hay un déficit nuestro de los dirigentes pero realmente hay una subrepresentación en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias es real eso es una vieja discusión pero me parece que tiene que ver más con una percepción de la sociedad en relación a sus dirigentes y a la clase política que es muy difícil la de ese debate y la subrepresentación es muy grande no es que la provincia de Buenos Aires tiene dos o tres diputados menos tiene muchísimos menos pero de vuelta sería muy difícil si en este contexto o para estas elecciones los argentinos nos pedían dar muestra de no bajarse el sueldo hasta todo lo que se pueden todo lo que se pueden imaginar y nosotros vamos y planteamos no, miren estamos subrepresentados la Cámara de Diputados en vez de tener 257 tiene que tener 350 me parece que pasa más más por ahí es cuestión de sensibilidad también y oportunidad ¿Sebastián? Sí en este caso voy a coincidir me parece que es un debate que no es prioritario en un contexto de crisis económica como el que como el que atraviesa la Argentina e insisto con esto hay que entender que un sistema electoral es un mecanismo de relojería entonces uno toca una cosa y está impactando sobre otra para que se tenga bien claro este concepto de sub y sobre representación un voto en la provincia de Buenos Aires vale muchísimo menos de lo que vale en Tierra del Fuego para meter un diputado nacional por la provincia de Buenos Aires uno tiene que obtener algo así de 300.000 votos para hacerlo por la provincia de Tierra del Fuego necesita algo así de 20.000 y entonces vuelvo con las prioridades en las reformas del mecanismo de relojería al que me refería al principio de la charla decíamos cuando hablamos de la tecnología no estábamos diciendo tecnología sí o tecnología no tecnología sí va a venir va a pasar igual el problema es dónde ponemos esa tecnología si le damos más seguridad o si terminamos reformando en contradicción con otros elementos lo pongo en términos prácticos nosotros estamos diciendo que la necesidad de la boleta única papel o electrónica iguala equipar a los partidos le permite a todos los partidos presentar su oferta electoral ahora resulta que por el otro lado estamos regidos por una ley de primaria que lo que está buscando es concentrar el voto los politólogos me van a entender fácil cuando hablamos de un sistema doble vuelta los politólogos decimos en la primera elección en la elección primaria en las PASO uno vota al candidato su primera preferencia el que más te gusta con el corazón cuando votas en la segunda vuelta en la elección general en el caso de nuestro país uno vota con la cabeza vota a la segunda preferencia en algún caso al menos malo y entonces por un lado hablamos de la equidad de darle oportunidades a todos los partidos pero por el otro lado tenemos un efecto reductor del sistema claramente estamos en contradicción y entonces decía antes ojo porque a veces buscamos soluciones a problemas que no tenemos y entonces vuelvo a lo mismo coincido en que la tecnología es un proceso que se viene y que está impactando en problemas mucho más complejos que en la eficiencia del voto del instrumento de votación y algo de eso que quería decir pero digo la boleta única no mejora los costos yo diría que en algún sentido los agrava no mejora en la eficacia del voto genera problemas sobre la gobernabilidad y además cuando hablamos de voto electrónico y miramos lo que sucede alrededor del mundo hay todavía severas dificultades para llevarlo adelante no solamente en materia de seguridad sino además en materia de dispersión en términos de la posibilidad de que muchos sectores que todavía votan con unas llevadas a burro puedan efectivamente tener un nivel de conectividad para llevar adelante este tipo de votación además de la capacitación para hacerlo y entonces decía la tecnología llegó para quedarse estamos en medio de una ola gigantesca que nos lleva puesto y básicamente tenemos una ley paso que es bastante nueva desde el 2009 hace muy poco tiempo lleva 4 o 5 elecciones pero que ya es una ley vieja que no habla quizás de los dos principales problemas que tiene la política argentina uno el impacto de la nueva comunicación esta idea de que los teléfonos son la extensión de la mano de que uno se informa ya no por un dirigente político o por un partido subido un atril que te baja línea y te cuenta qué va a pasar cuando él gobierne sino que hay un algoritmo que te muestra lo que uno cree que ya sabe y en este sentido el nivel de polarización que no tiene la Argentina que tiene el mundo ya dejó de ser un subproducto de las reglas de competencia pasó a ser un producto de un fenómeno exógeno y entonces estamos mirando resolver problemas que no tenemos cuando tenemos un severo problema para llevar adelante políticas públicas tenemos un nivel de polarización que no nos permite hablar pero ahí se va te puedo a ver qué pensás ahí o sea dejas de lado por ejemplo o dejas en un segundo término de discusión el instrumento y vas hacia hacia dónde en qué estás pensando yo consigo en cierta medida pero vas a regular qué o pensás en qué primarias se dio previo a esta discusión al debate de las redes al surgimiento a la profundidad de la tecnología aplicada a la comunicación ya no a la comunicación solamente electoral sino a la comunicación humana ya no hablamos por teléfono chateamos mensajes uno recibe mi padre que es un hombre grande un gran militante una persona honesta formada me dice vos hablás de algoritmo y me hablás de las redes Facebook, Twitter, Instagram TikTok Twitch y Google y yo no uso eso digo pero sabés que todos los días me mandás un video con lo mismo en el caso de mi padre de Perón y Evita ese es tu algoritmo tus amigos son todos peronistas y entonces vos vivís en el marco de ese recuadro que solo hace que vos ratifiques tus prejuicios cada vez tenemos más electores más ciudadanos que no están esperando de nosotros convencemos pero que harías con eso no entendí que harías con eso avanzo yo iría hacia una reforma de la ley primaria de las primarias básicamente incorporaría regulaciones sobre un fenómeno que avanza sobre la posibilidad de gobierno sobre el sistema democrático que son las redes sociales los algoritmos que además no los administramos en la Argentina se administran en otro lugar no voy a hacer política por los diarios y comentar lo que significó Cambridge Analytica o la intervención de países en procesos electorales de otros estados lo que estoy diciendo es efectivamente estamos ante fenómenos de representación que no tienen ninguna vinculación y lo digo como politólogo ninguna vinculación con el sistema electoral nosotros antes hablábamos de peronismo antiperonismo unitarios y federales y eso era el que no existe más esa cosa y chicos y miren los chalecos amarillos en su momento en Europa lo que pasó en España etcétera lejos de ser un debate central la reforma del instrumento de votación que además creo que no es un problema severo independientemente que parece ser vetusto decimonónico etcétera etcétera me parece que estamos ante fenómenos con una centralidad que terminan estando solapados en procesos que prácticamente no se ven igual Seba estamos tan lejos a veces de los debates o sea los dirigentes estamos kilómetros atrasados de la discusión que pasa con la tecnología pero pasa con todo yo como estudiante una reforma pero yo creo que hay que dar esta discusión y que es una reforma amplia en mi caso pero me acuerdo cuando discutíamos la ley de financiamiento de los partidos políticos la ley de financiamiento de las campañas o sea los aportes siguen siendo efectivos y no podías no podías aportar a un dirigente por mercado pago y yo decía pero esta discusión o sea no existe más hoy casi nadie va y paga en efectivo o es una transferencia electrónica o tenés mercado pago o alguna fintech o lo que sea yo creo que todas esas discusiones se vienen y muchas veces los dirigentes las vemos cuando ya la discusión ya pasó porque vos lo que decís y comparto TikTok no sé Instagram Facebook Twitter y demás hoy ya son hasta viejas teorías hoy el nuevo votante está discutiendo desde otro lado y en eso coincido que por primera vez deberíamos estar un pasito adelante y ver qué hacemos con todo eso porque son también y y y tomo lo que lo que decías de la interferencia por ahí de 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 la voluntad del elector porque todo tiene que ver con eso filosóficamente para mí todo lo que interfiera en la voluntad de decisión libre del elector habría que encontrar la manera de digamos de desarcenarlo y tiene que ver con la discusión tecnológica que vos hacías digamos mención desde Cambridge Analytic o a cualquier otra interferencia o intervención en la voluntad del elector yo no estoy diciendo que el problema es el es el impacto que tiene el sistema electoral a doble vuelta como el sistema que tenemos en la primaria es precisamente un embudo te obliga a elegir este insisto con esto en la segunda vuelta al menos malo en algún sentido es un consternimiento al voto a ver para poner un tema práctico en la Argentina se forman dos coaliciones no porque los dirigentes políticos no entiendan nada sino porque hay mayoritariamente dos grandes burbujas que ratifican su pensamiento su idea su prejuicio depende quien lo diga pero lo que quieren es ganarle a la que está enfrente y entonces hay un porcentaje enorme de la sociedad que gira de un lado al otro que es precisamente la que le da y entonces lo que digo es igual el que define es el del medio y eso ustedes lo saben bien el que también define es el del medio y lo tiene claro lo sé muy bien y lo sufro mucho de hecho yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos posturas a los extremos porque creo que la política básicamente y más la política en el gobierno la política pública es encontrar puntos de equilibrio para construir política y la única manera de construir una política pública es primero en el tiempo y después poder medirla si nosotros no medimos el impacto de la política y en realidad cambiamos porque hay que contarle a alguien en un facebook en un instagram o en una noticia en un diario que tenemos que reformar algo para no ser iguales a lo que pasó mal nos va y entonces yo te insisto con esto el el forcep al voto ya lo tenés por el sistema electoral acá lo que estamos viviendo es una transformación que es paraestatal y yo te insisto con esto no estoy diciendo que no haya un debate y que no lo podamos discutir y que no podamos encontrar puntos en común de hecho la propia ciudad de Buenos Aires avanzó hasta la boleta única electrónica y después volvió para atrás entonces efectivamente hay un debate para dar alrededor de esto claramente no es el único sistema no es el mejor y vuelvo a lo mismo no hay un mejor sistema sino que hay sistemas que se adaptan mejor o peor bien lo que estoy planteando es hay situaciones mucho más complejas que se están dando de facto y que nosotros seguimos debatiendo el problema del robo de boletas que no sé si fue tal yo adelanto mi opinión creo que no fue tal y que en realidad era la manera de comunicar que yo no era competitivo un partido provincial puede tener diputados nacionales puede gobernar un país se puede gobernar el debate sobre la centralidad o el federalismo en la Argentina no era un debate sobre en aquel momento la provincia de Buenos Aires y el control de los recursos del puerto y ahora evidentemente un partido de una provincia o de un distrito electoral puede gobernar el país y cuál es ese fenómeno es la representatividad entonces lo que estoy planteando es insisto con esto me pongo brevemente para hacerlo más divertido está bueno está bueno está bueno pero tenemos que encerrar yo me quedaría mucho tiempo pero si te parece Sebas decinos tu última reflexión y después paso a a ese No básicamente ese me parece que tenemos un afán reformista para encontrar problemas donde no los hay y que tenemos una severa dificultad para llevar adelante reformas integrales que sean mucho más profundas que miren fenómenos mucho más complejos actuales y con mucha mayor pretensión de futuro que lo que se nos está planteando por lo menos en el debate alrededor de la boleta única o de el costo de las elecciones y el financiamiento de los partidos Bueno muchas gracias ¿Ese una reflexión final tuya? Gracias la verdad que me parece sumamente interesante dar estos debates estas charlas son yo consigo con Sebastián que un sistema electoral es un es un reloj es un mecanismo perfecto cuando le tocas una parte se estabiliza la otra y hay que ser muy cuidadoso a la hora de presentar reformas o de plantear cambios en un sistema como el nuestro me parece que el debate de la tecnología está súper instalado y que si no lo damos nos va a llevar puesto de hecho la pandemia nos demostró cuánto o no estábamos preparados para estar encerrados y trabajar de esta manera yo creo que hay muchísimas cosas que la pandemia nos va a dejar de bueno que tiene que ver con la manera en la cual uno se relaciona a través de la tecnología que tiene su parte buena yo soy los que creen que hay que sacar algo bueno de todo lo malo algo bueno deberíamos sacar estoy convencido de que el año que viene deberíamos ir a tener una discusión para reformar como máximo la boleta el instrumento pero como mínimo incorporar tecnología al proceso electoral que va a hacer que cambien muchísimo ciertas piezas de este reloj suizo y perfecto que es el sistema electoral argentino nosotros lo hicimos nosotros incorporamos tecnología en la transmisión de los datos y eso hizo que 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 pudieras tener los resultados a eso de las 10 de la noche ustedes piensen que que hay que hay argentinos que en algún momento se fueron a dormir pensando que había ganado un candidato se levantaron y había ganado otro y eso hace que de vuelta la sociedad desconfíe del sistema electoral desconfíe de los dirigentes y si y si un sistema electoral que para mí es de lo más importante no le da confiabilidad a la gente y la confiabilidad se la dan los dirigentes políticos cuando le levantan la mano al al vencedor y dicen este me ganó en buena ley y lo felicito esa es para mí la perfección del sistema nuestro que es uno reconociendo más allá de las de lo que pasa en una elección que tiene que ver un poco con lo que decía Sebastián me robaron la boleta todo lo que hay muchas fantasías también alrededor de eso yo coincido que tampoco que se roban miles y miles de boletas y que eso no cambia el resultado electoral que el que ganó ganó y el que perdió tiene que levantarle la mano felicitarlo y eso perfecciona el modelo nuestro porque si el que el que ganó es objetado por el que perdió y empiezan las denuncias de fraude y demás lo único que hacemos es perjudicar al sistema y en las últimas en la última no pero en la elección que ganó que ganó Mauricio que ganó Macri no ganamos por 15 puntos ganamos medio justito y el sistema se perfeccionó cuando el perdedor le levantó la mano y dijo ganó en buena ley lo felicito y que le vaya bien que gobierne bien la Argentina para todos entonces me parece que quedan discusiones para dar me parece que está bueno que los partidos nos pongamos de acuerdo en 4 o 5 cosas y como todo no existe también voy a conseguir con sostener no existe el sistema electoral perfecto sino es el que tenemos hay que perfeccionarlo y cambiar algunas cosas para tener una elección distinta dentro de dos años como sea la elección presidencial bueno muchísimas gracias como ya lo habíamos recalcado y ambos creo que también hacen falta lugares para debatir en tranquilidad porque por un lado como decía Sebas están los medios electrónicos digitales etcétera pero también los medios tradicionales hoy casi no hay lugar para poder trabajar digo yo y debatir tranquilos porque está el info entertainment está en el tema que buscan enfrentar uno a otro que eso es lo que mide y la verdad que tener espacios donde uno pueda encontrar puntos en común como lo que nos brindó hoy Cibes creo que son muy valiosos bueno y ojalá podamos seguir trabajando en esto y que la gente realmente entienda que encontrar consensos y cuando hablo de la gente hablo más que nada de los políticos que encontrar consensos no es una debilidad sino que realmente es una fortaleza hoy así que muchísimas gracias vamos a quedar en contacto a través de los canales de Cibes para Cibes de otras propuestas que tenemos y muchas gracias también por todas las preguntas que solamente pudimos contestar poquitas así que nos estamos viendo muchas gracias Elena que estuvo ayudando desde acá y bueno que tengan un feliz jueves a la noche hasta luego gracias 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 a todos chau